¡Vamos a descansar! ¡Vamos a seguir luchando! ¡Somos un grupo de ciudadanos! ¡Llamamos! ¡Yo soy Juan Miguel Aguirre! ¡Todos, todos, a los que vengan! ¡No sé! ¡Vengan por aquí a Rosalía! ¡Más y menos! ¡No sé! 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 ¡Azumulderten! ¡Todo nuestro amigo ciudadano! ¡No soy el grâce! ¡Nuestro gobierno está tratando de cobrarnos más y más impuestos! ¡Muestros clientes, comiense con nosotros! ¡Estamos luchando! ¡Estamos luchando! ¡No leellen! ¡Hay mucha integridad! ¡Nuestro Kashinexarientes! ¡El impuesto previal ha aumentado! y ahora el intento del cobro del partímetro de San Siguiente Allende ya lo ven ellos como es la realidad. Esto no es bueno para nuestro pueblo. Nuestro pueblo es gente trabajadora, si se gana su salario, trabajando, días, días, y no es justo que nuestros jóvenes que tienen una motocicleta, que tienen un vehículo, tengan que pagar nuestros estudiantes por estacionarse. Amigo, compañero, amigo, trabajador, unen que nosotros no somos gente directiva, somos gente partírica, estamos en desacuerdo con el partímetro, estamos en desacuerdo con el cobro. Javier, Javier, vente, compadre, órale, y también el cobrozote dice que está ahí, tráetelo para acá, Abre, pues nada más, están viendo, véngase, véngase para que los apunten, véngase para que los apunten, va a ver, va a ver, calcito, véngase, véngase, para que los apunten. Buenas tardes a todos ustedes. Béngase, señor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video